Apple ya ha presentado iPadOS 14, la próxima actualización que llegará a nuestros iPad después de verano ya la hemos probado y os presentamos cuáles son sus principales novedades. Dentro vídeo. Si Apple el año pasado ya lanzaba iPadOS 13, lo cual significaba una declaración de intenciones de cómo poco a poco la versión de software para iPad iba a ir separándose cada vez más de la versión para iPhone, este año con iPadOS 14 este espacio entre ambas versiones se ha hecho un poquito mayor. La versión para iPad comparte muchas de las características de iOS 14, como no puede ser de otra forma, pero también tiene más funciones exclusivas que solamente disponemos en los tablets de Apple y además se acerca un poquito más al Mac. MacOS Big Sur y iPadOS 14 tienen muchos elementos en común y cuando ves el iPad te recuerda mucho al Mac y cuando ves el Mac te recuerda mucho al iPad. Ambas plataformas han cogido elementos de cada una de ellas. Vemos, como siempre, lo primero, lo que más llama la atención son los widgets. Quizás no llaman la atención tanto como en la versión para iPhone, en iOS 14, porque en el iPad ya teníamos widgets. El año pasado con iPadOS 13 ya Apple permitía colocar widgets en nuestro Springboard, pero este año llegan los widgets de iOS 14, widgets con diferentes tamaños, de 4x4, de 8x4, diferentes tamaños de widgets con diferentes tipos de información que, al contrario de lo que ocurre en la versión para iPhone, no podemos colocar donde queremos. Tenemos que colocarlos en la parte izquierda de la pantalla y dejar, digamos, los dos tercios de la derecha para los iconos. Apple no permite colocar los widgets en cualquier parte de nuestro Springboard, lo cual me parece poco lógico, pero Apple dice que es la decisión más equilibrada que podía tomar. Creo que utiliza esa palabra expresamente, equilibrada. Y ya digo, no lo comparto en absoluto. Si hay un dispositivo en el que los widgets pueden tener más sentido que ningún otro, es, desde luego, en el iPad y limitarlos a una sola zona, me parece absurdo y un sinsentido, al cual no le encuentro ningún tipo de explicación, pero es lo que hay. De momento, solamente a la izquierda y con el iPad en horizontal, si lo tenemos en vertical, no vais a poder ver los iPad, tendréis que deslizar de izquierda a derecha para que aparezcan. Pueden convivir los widgets antiguos, los del año pasado, con los widgets nuevos, no hay ningún problema, no sabemos si eso seguirá ocurriendo en la versión definitiva. Y tenemos también, pues, el mismo tipo de widgets, los widgets apilables, inteligentes, que van cambiando en función del día o que tú puedes cambiar manualmente. Siguen siendo elementos informativos, elementos con los que, de momento, no se pueden interactuar. Ya veremos si eso cambia, pero, bueno, pues ahí están, a la espera de que las aplicaciones de terceros nos vayan lanzando sus widgets y podamos ir viendo cómo sacan provecho de esta nueva característica. Lo que no tenemos en iPadOS 14 es la biblioteca de aplicaciones. Aquí todas las aplicaciones que instalemos van a aparecer en nuestro Springboard, vamos a tener que agruparlas en carpetas, tampoco entiendo por qué esa decisión en el iPad, me parece una función muy interesante, como dije en el vídeo de iOS 14, y no entiendo por qué en iPadOS es diferente. De momento, no hay biblioteca de aplicaciones, así que, aplicación que instales, aplicación que tienes que poner esto en tu Springboard y organizarlas por carpetas, como clásicamente se ha hecho siempre. Otras novedades que también comparte con iOS 14 son las nuevas llamadas no intrusivas, que aparecen como una notificación en la parte superior de la pantalla, y también la nueva interfaz de Siri, que también es poco intrusiva. Aparece en la parte inferior de la pantalla este nuevo icono, esta nueva animación, que a mí personalmente me gusta bastante, y que hace que no dejes de ver lo que estás haciendo en ese momento en pantalla, como si ocurría antes que era a pantalla completa. Siri también mejora, Apple dice que responde mejor a nuestras preguntas, habrá que darle tiempo para comprobarlo, pero de momento estos cambios de diseño son también bienvenidos en el iPad. Apple también ha cambiado en iPadOS 14 cómo podemos utilizar el buscador. Ahora es un buscador universal, que podemos acceder a él desde cualquier sitio de nuestro iPad, desde cualquier pantalla, dentro de cualquier aplicación, con el comando de teclas CMD más espacio, ahora nos aparece directamente el buscador sin tener que salirnos de una aplicación para realizar una búsqueda, lo cual, bueno, pues es muy útil cuando tenemos que estar interactuando entre diferentes aplicaciones. Ya digo, en cualquier sitio, dentro de cualquier aplicación, ya podemos acceder a este buscador de iPadOS 14. Cuando antes os decía que el iPad cada vez se va apareciendo al Mac, y cada vez más el Mac se va apareciendo al iPad, muestra de ello es el rediseño de aplicaciones. Hay aplicaciones que heredan esa barra lateral izquierda tan típica del Mac, como la aplicación Fotos o la aplicación Archivos. Ahora cuando abres estas aplicaciones van a recordarte mucho a las equivalentes en nuestro Mac. Además, también tenemos estos menús desplegables en la barra de herramientas superior que también, pues inevitablemente nos recuerdan a nuestro Mac. Apple está poco a poco asumiendo cada vez más que el iPad, sobre todo el iPad Pro, se ha controlado mediante un teclado y un trackpad. Y estos cambios de diseño hacen que controlarlos con estos elementos sea mucho más sencillo que cuando únicamente podíamos hacerlo de forma táctil. Apple también ha introducido los mismos cambios en la aplicación de mensajes. Tenemos una aplicación en la que podemos responder a mensajes en concreto, que nos envíe una persona, que podemos citar a esa persona escribiendo su nombre y eligiendo ese contacto, automáticamente nos lo encuentra entre los contactos que están dentro de ese chat. Podemos fijar chats para que estén siempre en la parte superior de la aplicación mensajes y no tengamos que buscarlos, así siempre podemos tener a mano los chats que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos y no perdidos entre todo el listado de chats que tenemos en nuestra aplicación mensajes y también nos permite cambiar la imagen de grupo. Todas las animaciones siguen intactas. Cuando alguien nos escribe podemos ver en su icono dentro de la aplicación chat, si ni siquiera entrar en el chat podemos ver que nos está escribiendo con un bocadillo que aparece a su lado, podemos ver una previsualización de lo que nos escribe. La verdad es que Apple se ha dado un buen trabajo en la aplicación mensajes que estéticamente y funcionalmente ha ganado bastante respecto a la anterior versión. La aplicación música también trae importantes cambios. Incorpora esa barra lateral que antes os decíamos de Finder o de la aplicación Fotos, muy tipo Mac, pues también la aplicación música la incorpora. Ahora podemos ver la pantalla de reproducción a pantalla completa, no limitada a ese tercio de pantalla que ocupaba la derecha y que no se podía ampliar. Y además ahora también podemos crear dos ventanas de la aplicación música, lo cual es bastante útil, por ejemplo, para crear listas, para importar canciones de una lista a otra. Es muy útil tener esa doble ventana. Yo antes, por ejemplo, muchas de esas cosas las hacía con mi iPhone y con mi iPad a la vez, pues ahora puedo tener dos ventanas de la aplicación música abiertas a la vez, que como digo, resulta bastante útil. Y he querido dejar para el final, no porque sea lo menos importante, todo lo contrario, sino para dedicarle más tiempo a las funciones que incorpora el Apple Pencil con nuestro iPad y iPadOS 14. Ahora podemos escribir como parte del sistema. Ya no tenemos que entrar en una aplicación, en la aplicación Notas o en cualquier otra aplicación de terceros. Podemos escribir en cualquier campo de texto, podemos escribir en la barra de direcciones de Safari, por ejemplo, o en un campo que tengamos que rellenar en un formulario por internet. Podemos escribir con nuestro Apple Pencil, escribir con nuestra letra, puño y letra, y iPadOS se encargará de transcribir eso que estamos escribiendo a texto digital, a texto como si lo hubiéramos escrito con un teclado. Lo cual, bueno, pues está muy bien para cuando estamos utilizando el Apple Pencil y no queremos estar cambiando de elemento. Además, el reconocimiento de este texto escrito con nuestra mano y el Apple Pencil va mucho más allá. Podemos utilizar la aplicación Notas y escribir, como siempre, pero ahora cuando estamos escribiendo podemos utilizar un tipo de lápiz, que lo veis que está a la izquierda del todo, que tiene una A mayúscula grabada en él, y ese lápiz es el que automáticamente, conforme vamos escribiendo, el sistema va a ir reconociendo nuestra escritura y la va a ir pasando a texto escrito con teclado, a texto digital, para luego poder importarlo en cualquier otro sitio. ¿Que te equivocas? Pues simplemente tachas el texto que has escrito y se borra y vuelta a empezar. No solamente eso, sino que también podemos escribir, como siempre, con lápiz normal y tener un texto escrito, manuscrito totalmente por nosotros. Y luego ese texto podemos seleccionarlo, podemos copiarlo, podemos cortarlo y podemos pegarlo en cualquier otro lugar. Y podemos también convertirlo a texto digital, a texto escrito con teclado. Y otra característica nueva que podemos utilizar en la aplicación Notas, el reconocimiento automático de formas. Si tienes un pulso, que es horrible, como es mi caso, pues si intentas hacer una línea recta y te sale un auténtico churro, no te preocupes porque si únicamente mantener al final el lápiz, cuando has terminado de hacer esa línea, mantienes un segundo y automáticamente el sistema te creará una línea perfectamente recta. Y si haces dos líneas, pues te creará dos líneas perfectamente paralelas y rectas. Quieres hacer un pentágono, quieres hacer una estrella, quieres hacer un círculo, una elipse, ningún problema, haz la figura, simplemente no levantes el Apple Pencil cuando has terminado de escribirla, manténlo un poco en pantalla y el sistema automáticamente te hará una figura totalmente regular y perfectamente realizada para que tus manuscritos queden de forma realmente espectacular. Todo esto está dentro de la aplicación Notas, no sabemos si las aplicaciones de terceros podrán hacer uso de todo esto. Yo soy un enamorado de la aplicación GoodNotes y la verdad es que, bueno, pues me estoy planteando mucho el utilizar la aplicación Notas a pesar de que tiene muchas carencias respecto a GoodNotes, pero es que esto del reconocimiento de texto y de las figuras regulares, pues la verdad es que es una característica que ahora mismo me encanta y que me está haciendo plantearme el cambio de aplicación. Espero que otras aplicaciones puedan también utilizar algún tipo de API, que Apple lance para esto y aprovechar esta nueva característica. Bueno, y ya pues nos quedan otra serie de mejoras que, bueno, poco a poco iremos viendo. La aplicación Casa ha cambiado, es una aplicación, bueno, pues más usable, es una aplicación con un diseño nuevo que yo creo que merece un apartado independiente de todo esto y que veremos un poco más adelante. También hay mejoras en la aplicación de mapas, mejoras en la aplicación de atajos, los clips, bueno, características que poquito a poco os iremos desgranando, pero creo que lo fundamental, lo más importante, lo habéis visto en este vídeo y ya iremos profundizando en los temas más interesantes. Visita www.actualidadiPhone.com para toda la información actualizada y los mejores tutoriales y reviews relacionados con el mundo de Apple. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones y así te enterarás de cuando subamos un nuevo vídeo. Esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.